Yo tengo tantos hermanos que no los puedo encontrar En el bar y en la montaña y en la palma y en la mar Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual Con la esperanza unirte, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de malo caliente, por eso de amistad Con un lloro pa' llorarlo y con un rezo pa' estar Con un horizonte abierto que siempre está más allá Con esa fuerza pa' buscarlo con tu fuerza y voluntad Cuando parecen más cerca es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando puntinos de soledad Nos perdemos por el mundo y nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos por el lejano mirar Por la copla que mordemos semillas de densidad Y así seguimos andando surtidos de soledad Y a nosotros nuestros muertes pa' que nadie se quiera atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa que se llama libertad Y así se llama libertad Gracias.